Unos 27.000 quintales están en las bodegas de las asociaciones de productores de los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas. Esto lo sabe muy bien el viceministro de Agricultura, Felipe Arguedas, quien afirma que están en negociaciones, pero que es mucha la cantidad de producto. Por el momento no hay una solución al problema, don Felipe. No, para esa cantidad en ese momento todavía no. Detalló que están coordinando con la empresa privada para tener productos de maíz y que se distribuya en instituciones nacionales como los centros penitenciarios a partir de junio. Entonces con esto lo que estamos tratando es por lo menos de una cantidad o una pequeña parte que ese maíz nacional se utilice para precisamente alimentar o proveer de alimento a las instituciones nacionales que necesitan ese alimento. Ya digamos que eso está oficialmente aprobado y negociado entre el Ministerio de Justicia y la empresa de masa. Estamos tratando con otra empresa de buscarle otras alternativas para poder fomentar o poder consumir el maíz nacional en algún tipo de presentación que sea atractiva para el consumidor nacional y que los productores pudieran tener su producto nacional con una venta más segura. El jerarca indicó que hay preocupación y por ello se coordinó con los productores para que trasladaran el grano a las bodegas del Consejo Nacional de Producción y también hasta una ubicada en Térraba para evitar que sea afectado y dañado por las plagas. De esa parte también nos ha preocupado mucho. Nosotros les hemos ofrecido los silos del Consejo Nacional de Producción para que ellos puedan guardar su producto. El Consejo Nacional de Producción tiene un precio especial para asociaciones y es el precio que les ofreció a ellos. Y también la semana pasada yo estuve con Pro Arrozur, que son unos silos del CNP que están prestados a una cooperativa de productores de arroz. Y ellos están también en la disposición de poderles almacenar el producto para evitar precisamente que se les dañe. Y es una decisión finalmente que tienen que tomar los productores. Arguedas reconoce que ese es un problema de siempre y que algunas industrias no quieren comprar el grano. De ahí que buscan darle un valor agregado. Desde hace varios años se le viene pidiendo a las industrias que compren el maestro, que es muy poquito, a un precio más alto. Ya ellos no quieren hacerlo. Entonces ellos nos dijeron que buscáramos otras formas. Y es precisamente esta forma que hemos buscado precisamente con ellos, con Demasa, de buscarle otra forma. No que compren el grano así, sino que ya una vez que lo compren se pueda procesar y comercializarlo de otra manera. Entonces nosotros con Demasa ellos, tenemos que reconocer, han cooperado en todo este proceso. El año pasado, en la cosecha pasada, no les pedimos que compraran un grano de maíz. No les pedimos que ayudaran porque ellos nos habían dicho que ya no iban a ayudar más. Hubo otra empresa que compró todo el maíz el año pasado. Y ahora sí creemos que ellos están en disposición y posibilidad de comprar maíz para entrar en este programa que les contaba. El no tener algo definido en la comercialización tiene preocupadas a las autoridades. Queremos primero que el maíz no se pierda, por eso queremos que se guarden y estén en juego con Perro Sur. Y vamos a seguir negociando con las empresas y con ellos un poco precios y un poco cantidades para poder salir de esta cosecha. El viceministro indicó que esperan que pronto tengan una solución y puedan vender todo el producto. ¡Gracias!